Bueno, mañana es 3 de diciembre, además de ser el Día del Médico, o sea el Día de mi papá y de mi hermano. Voy a jurar en el Congreso, junto con un montón de compañeros de bloque y además otros colegas de otros partidos, en la Cámara de Diputados. Obviamente que me produce expectativa y muchas ganas el nuevo desafío que me toca emprender en esta vocación política que trato de desarrollar desde hace 6 años, de la mejor manera posible. Y además porque este Congreso va a ser un Congreso que va a tener mucha vida, me parece, ya que ninguna de las fuerzas políticas representativas de la Argentina hoy tiene la mayoría necesaria como para llevar adelante sus proyectos sin tener que mantener diálogos y tratar de hacer consensos con otras fuerzas. Entonces, esta nueva dinámica que ya el gobierno no va a tener, porque lo que hacía era, con su mayoría, imponer prácticamente todas las normas, todas las reglas y todas las decisiones que quería, esta nueva dinámica, como decía, va a ser interesante ver cómo se desarrolla y cuánto podemos los dirigentes de la oposición estar a la altura de las circunstancias. Como digo yo, de representar bien a la gente que votó el 28 de junio y que manifestó, me parece, una necesidad de cambio, una necesidad de transformación, sobre todo las reglas de juego que han sido avasalladas y que hoy no son del todo democráticas, para decirlo suavemente. Entonces, creo que tenemos una oportunidad muy grande para volver las cosas a su lugar, una oportunidad muy grande para devolver esperanzas en que las transformaciones son posibles y muchas dificultades para hacerlo porque hay que superar, obviamente, un gobierno que se maneja de otra manera y que no va a querer colaborar con esto. Y una oposición que también tiene sus flores de fragmentaciones con muchos dirigentes que están pensando más en sus candidaturas personales que en las cosas que hay que hacer por la ciudadanía. Así que, bueno, esperemos estar a esa altura, esperemos que la responsabilidad sea más fuerte que las necesidades individuales y las vanidades personales y que podamos hacer realmente un muy buen papel como oposición en el Congreso, devolviéndole a la gente la esperanza de un país más serio, un país que nos haga crecer a todos y que incluya a todos aquellos que están tan marginados. Así que, bueno, vamos a tratar de hacer el esfuerzo y poner lo mejor de nosotros para eso.